volvimos estamos de vuelta en este tercer y último bloque de la tercera edición de la tercera temporada en la tertulia de canal día y esto lo digo porque luego hay que buscar en videoteca y todo eso y es trabajo que me ahorro bueno y así les decimos el día en el que estrenamos edición no sabemos si nos ven fuera del jueves qué hora es ni nada de nada pero muchas gracias por estar ahí con con nosotros aquí estamos con lorena medina consejala de desarrollo socioeconómico del ayuntamiento de guía de isora por el partido socialista estamos con cori llanes que es consejera de coalición canaria en el cabildo insular y también está con nosotros la portavoz del partido popular en el cabildo insular de tenerife consejera en el palacio insular saida gonzález muchas gracias a las tres veníamos hablando de fonsalía todo esto porque se ha producido un pleno extraordinario esta semana en el cabildo insular de tenerife en el que también se hablaba de otro asunto terminal del aeropuerto de tenerife sur a ver yo les decía hace un momento yo me estoy chiflando con esto porque que yo sepa hay un edificio allí al ladito muy mono vacío desde hace un montón de tiempo que porque no se usa bueno que en el cabildo se han puesto de acuerdo todos para decir que sí que queremos una nueva terminal estoy en lo cierto no estoy en lo cierto a modo de test cori llanes que nos cuenta bueno yo creo que es una instalación necesaria porque ya no hay una excusa de que no hay dinero estamos solicitando que dentro de lo que la inversión que se iba a hacer en el prad pues que sí se puede invertir aquí y bueno así lo solicitamos desde coalición canario y por lo que pedimos el pleno extraordinario porque creemos además que bueno es fundamental independientemente que en el pleno decía que como fue que podemos decía que la gente no se queda con la imagen cuando llega a un aeropuerto pero sí que es verdad que no sí pero eso es vivir en una realidad paralela y podemos nos tiene acostumbrados a vivir en una parte en una realidad paralela yo me voy a chiflar un día de esto esta temporada me chiflo ya se lo digo pero sí que creo que es fundamental tener bueno pues todo lo que tenemos que tener para nuestros turistas y además como como ejemplo no de distancia yo voy a ser muy muy bien me encantó muy muy breve les voy a ser yo más test de esto gracias cori bueno vamos con con lorena así no volvemos loco a nuestro realizador que va de un lado al otro vale lorena es necesaria una nueva terminal en el aeropuerto del sur como ves tú esa esa unanimidad en el unanimidad no sí sí bueno no 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 podemos 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 no vale bueno el todo menos poder mayoría exacto mayoría exacto también tengo la responsabilidad de la concejalía de turismo en el ayuntamiento de guiaizora con lo cual he estado en el seno de muchísimas reuniones hablando sobre qué cuál es el camino que debe tomar el aeropuerto del sur y totalmente estoy convencida de que siendo el aeropuerto que recibe el 90 por ciento de los turistas que visitan la isla de tenerife tiene que estar a la vanguardia y tener unas infraestructuras a la orden del día de un destino turístico como lo es canarias y lo es tenerife con lo cual la gente sí que tiene en cuenta la primera impresión cuando llega un lugar tiene que ser un espacio ordenado organizado y por lo tanto celebro que la unanimidad sea casi total para que esto se logre lo que está claro es que tenemos unas instalaciones muy setenteras que hay muchas cosas de los 70 que molan mucho en esta isla tenemos un montón de ejemplos de brutalismo arquitectónico empiecen a fijarse que no está en todas partes del mundo tenemos edificios aquí como la laboral el colegio de arquitectos etcétera etcétera aquí somos hemos sido referentes en cuanto a arquitectura en urbanismo ya no tanto pero pero en arquitectura así como es posible que nosotros tengamos esa terminal y que a ver no está rentabilizada ya no está rentabilizado ya el aeropuerto de la terminal del aeropuerto del sur después de 40 y pico años con millones de turistas que pasan por ahí con la rentabilidad que tiene este aeropuerto es una de las cosas que se piden no que se tenga en cuenta el rendimiento económico que recibe aena por nuestros aeropuertos tanto del norte como del sur por lo tanto que la inversión que se haga se corresponde con los ingresos que recibe a ver si lo hacen que no tenga gotera es que esa es la cuestión no es decir cuando se hizo el primer anexo bueno pues ese anexo nunca se puso en marcha lo que ahora se está haciendo en el aeropuerto tenerife sur es otro módulo que conecte las dos estancias pero lo que se lleva pidiendo desde hace mucho tiempo es que sea un proyecto integral que renueve todo lo que es la instalación portuaria aeroportuaria bien que es lo que pasa que bueno desde el cabildo se lleva trabajando mucho tiempo en que aena incluya esa esa financiación dentro de los planes que se llaman dora no del dinero que se pone por parte del estado de aena para las infraestructuras aeroportuarias y cuando se conoce que no íbamos a estar en el próximo documento de financiación que la financiación es menor a la que esperamos no 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 ninguna porque simplemente lo que hablan es de para el proyecto una financiación para la elaboración del proyecto entonces cuando se conoce eso el cabildo tendría que haber actuado a través del gobierno de canarias haber sido bueno pues el pionero o haber luchado por nuestros intereses pero no no sólo no lucha por los intereses para que haya un dinero mayor para para elaborar el proyecto y la posible ejecución que ya te digo que se lleva trabajando mucho tiempo sino que además se hace el borrador del dora y cuando sale se da un dinero al prad que no estaba previsto por ningún lado mil y pico millones y de repente cataluña dice no no lo queremos oiga pues a ver o sea un segundo momento donde el cabildo de tenerife nuevamente tendría que haber hecho antes de la firma total del documento bueno pues haber hecho otra vez presión que además tiene el apoyo mayoritario de todos los miembros del cabildo y probablemente también de todos los miembros del gobierno de canarias para que esa instalación aeroportuaria salga pero no pero no sólo no hace absolutamente nada sino que además coalición canaria presenta la solicitud del pleno porque es por para solicitar plenos extraordinarios tienes que tener un número de consejero que el partido popular no tiene por lo tanto los plenos extraordinarios sólo los puede pedir coalición canaria aunque cuente con toda la pero tiene que ser por número de consejero coalición canaria entonces bueno pues presentado esa solicitud de pleno dejan agotar los plazos es decir que no le importa absolutamente nada por eso decía que no es una excusa 1700 millones de euros y no es una excusa ahora el dinero es una cuestión de voluntad de el criterio de querer hacer las cosas bueno a modo de test antes de irnos a las frutas tropicales a ver hay dos noticias este jueves hay dos noticias en el sur de tenerife la noticia tiene que ver con tu partido con el partido socialista y es que la fiscalía se posiciona con los argumentos del actual alcalde de arona jose julián mena ante su expulsión de del partido del partido socialista claro que la fiscalía se posicione de esta de esta manera vaticina lo que va a suceder al final no que es lo que va a pasar a partir de aquí como con todo esto lorena hombre en el caso de los procedimientos judiciales no hay que adelantarse una proclamación de la fiscalía no es vinculante hay que ser escrupulosos con esto será el juez quien dictamine pero de todas maneras una percepción es que ni una resolución judicial le puede indicar a un partido político quién quiere tener dentro de sus filas o quién no con lo cual habrá que esperar bien bueno meridianamente claro y esquemático saida que opina sobre sobre este posicionamiento de la fiscalía con respecto al argumentario de mena y su expulsión del partido socialista le está dando la razón de que el proceso se hizo mal pero sí que estoy de acuerdo con lorena en que bueno pues las próximas elecciones es decir si el partido no te quiere no te quiere entonces las próximas elecciones no lo ponen lista y bueno pues mena tendrá que crear su propio partido que no es la primera vez que eso sucede por parte de ex miembros del partido socialista véase la gomera o se unirá a otro a otro partido no entonces me estás viendo la cara no es que esas son cosas que pasa pero donde estuvo román rodriguez estos días donde estuvo román rodriguez estos días claro pues cada uno se deja querer por quien quiere no pero lo que no sé si casi miro también ha hablado hay gente que tiene una ideología y hay otra que tiene ideologías variables o se crea su propia ideología para seguir en gobierno o seguir en el poder pero la 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 realidad es que cuando uno es bueno pues tiene esa vocación de servicio público pero tú representas una a una ideología o representas unas siglas que son los que te han puesto ahí que no porque no es el voto aquí no es directo a la persona el voto vota hasta hasta el día de ayer votan a unas siglas y a la representación de de una sigla entonces bueno pues la gente que se agarra al poder cuando el partido no te quiere sinceramente es de hacérselo mirar porque no responde a una vocación de servicio público sino otras cosas pero y si la fiscalía te dice uy yo te compré el argumento de que tu partido está provocando tu indefensión que es tu expulsión no es justo eso es otra cosa eso es otra cosa pero eso es otra cosa o sea una cosa es que tú veas vulnerados tus derechos porque claro y cabe la posibilidad de que mena se haga un pedro sánchez y de repente se haga con el poder del partido socialista o no es complicado porque estamos hablando de otras cuestiones pero pero bueno no sabemos las vueltas que esto puede tener pero de todas maneras insisto un partido tiene la total decisión de quién quiere como militante en sus filas y como cargo como representante no para una lista pública con lo cual la fiscalía y el juzgado que pronuncien lo que consideren el acta propia quiero decir que mena seguirá mientras mena decida hasta las próximas elecciones y luego ya las próximas listas que los partidos políticos ya se verá el baile de siglas que se producen efectivamente bueno el procedimiento y la parte judicial es la que es la que es yo también estoy de acuerdo en que al final pues cuando uno toma posesión es verdad que el acta pero sí que representa o está ahí en base a el partido el que representa ahora bien yo sinceramente creo que este tipo de cuestiones lo sufre la ciudadanía lo sufre arona porque el hecho de estar pues siempre no en esa división que tienen concejales por un lado concejales para el otro y que es verdad que bueno todos sabemos que en estos últimos días o semanas tanto nueva canarias ha interesado por esta situación como el propio casimiro curbelo entonces pues mira al final insisto los partidos son los que tienen que decidir las próximas elecciones dirán pero bueno nueva canarias y el de curbelo son son de izquierdas no claro pero quien lo sufre realmente es el pueblo de arona y vamos a ver yo creo que este tema lo vamos a tocar bastante en este curso político bueno a nosotros nos va a tocar contárselo seguro bueno lo dejamos aquí les parece ah bueno otra la noticia a ver ay lorena mira tú estás pasando la prueba de fuego hoy porque chiquito programita te tocó hoy noticia de la mañana están viendo ustedes un documento en pantalla bueno nos cuentan desde el comité de empresa del IAS del instituto de atención social y sociosanitario que finalmente la justicia acepta un litigio propuesto una querella criminal y bueno pues conocíamos esta mañana que maría en franquette pedro martín enrique arriaga el obispado y la empresa clase entre otros están imputados bueno imputados no son están en calidad de investigados en este en este proceso por tres cosas por el trío malversación de caudales públicos a ver nosotros decimos que es lo que a nosotros nos ha llegado hasta esta esta información con este documento que es una denuncia pública del comité de empresa del instituto de atención social y sociosanitaria y bueno las investigaciones son por bueno se acuerdan coadar diligencias penales previas en calidad de investigados a pedro manuel martín domín el presidente del cabildo marian franquette nauset gugliota enrique arriaga el obispado de tenerife y la entidad mercantil clese s a se les va a investigar por prevaricación tráfico de influencias y malversación de caudales públicos nos quedábamos fríos esta mañana cuando cuando nos llegaba esto evidentemente aquí hay que respetar la presunción de inocencia y todas estas cosas pero bueno parece que la justicia dice que ve algún indicio con esta noticia vamos a cerrar yo no voy a hacer debate sobre esto porque es chiquita bomba vamos a las frutas tropicales lorena yo siento mucho que tú hayas pasado el programita este hoy estoy teniendo empatía contigo pero vamos muy tranquilo si no 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 pero y que bueno pero se ha comido tres temazos ahí está gobernando los pastilladitos claro que eso es eso mira lorena yo te digo a ti y les digo a ella que cuando ustedes gobiernen yo les voy a dar espero que gobiernen para poder darles nada yo quiero no 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 es mi ánimo si al partido popular le pasara la mitad de las cosas no estaría yo yo lo fiscalizo a todos al final yo le digo a ver cuando a mí me dicen eres muy de izquierdas y el lado contrario me dice eres muy de derechas digo lo estamos haciendo estupendamente verdad porque a todos le picamos que es nuestro 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 trabajo nada lorena yo quiero decirte que te damos un sobresaliente vale aprobada gracias muy bien como con todo esto vámonos con las frutas tropicales vale qué te parece sabes que tenemos tradición en este programa damos aguacates de oro que son alabanzas a personas instituciones causas lo que sea y cáscaras de plátanos que se las arrojamos ahí también a personas causas instituciones o lo que tranquemos para que se metan un resbalón porque van por un caminito que no que no deben aunque empieza pues empiezo con la cáscara venga dale viaje las malas prefiero primero empiezo con la cáscara de ese comentario que vi estos días por las redes de cómo se les ocurrió a los palmeros edificarse de las casas se nos queda en el tintero para la semana que viene entonces yo eso lo bueno un resbalón me parece totalmente falta de empatía total y de información de la situación y de cómo vivimos en canarias con lo cual en la cáscara o cascarones de plátano lo que haya todo para esta persona exacto que es donde vamos a construir mi niño mi niña donde donde en el aire obviamente si hubiéramos sabido que la erupción fisural iba a ser por ahí porque la decisión de construcción hubiera sido otra pero lamentablemente nadie esperaba bueno eso nos puede servir también para hacer mucho trabajo para el futuro no y a lo mejor empezar a cambiar todas nuestras normativas y reglamentaciones en cuanto a construcción etcétera etcétera y que se empiecen a tener en cuenta todas estas cosas no no puedes no lo sabes pero no puedes legislar para decirle a una constructora oa un promotor inmobiliario oiga usted tiene que construirme el edificio eso ya existe con a prueba de riesgo sísmico etcétera etcétera eso ya existe existe en suelo rústico es decir el suelo rústico transición rural existe o sea eso ya está catalogado pero independientemente de eso la cola de la barrastra llega a la costa y ya está exacto no yo me refería otras cosas por ejemplo obliguen todo lo que construyamos a partir de ahora que sea sísmicamente resistible que queremos decir por ejemplo ese es el cambio que yo me refería es decir aquí no se ha caído ninguna construcción por los sismos que se han producido en la palma no ha sido así aquí pero que estamos hablando de que nuestras islas por debajo tiene una bolsa magmática son otras islas son volcánicas que hemos surgido del océano y que somos lava y sal estos días leía yo una una publicación en redes ya somos volcán salitre y lava que pena que ahora estamos descubriendo lo que es lo que es lo que significa eso ser volcán no pero siempre hemos presumido de que somos unas islas volcánicas eso nos ha traído un montón de buenas noticias entonces que la gente no puede vivir qué pasa que las consecuencias directas no las habíamos vivido como las estamos viviendo ahora hasta este hasta este momento por lo menos en esta generación que se lo digan a garachico en su momento cuando fue engullido por o sea vamos a ver si que las hemos vivido en la asignatura de historia que algo de canarias se tocaba sí que había mucha documentación ya no bueno igual esos que nos enseñaban a nosotros nada más documentación sobre las erupciones en lanzarote en las crónicas de los obispos bueno en fin un montón de cosas no ese es un riesgo que nosotros tenemos en el adn metido todos los todos los canarios lorena perdón que estamos haciendo el debate y no podemos en las frutas tropicales a quien le das un aguacate de oro yo le daría una cesta de aguacate un aguacate de aguacate y lo voy a compartir además también con saide con el concor y porque creo que estarán en sintonía conmigo para eso a dos cosas si se puede bien una de las cosas es a todo el equipo de emergencia que está desplegado en la palma gente de tenerife bomber voluntarios en mi municipio y ahí ahora están allí han estado estos días colaborando todo todo el sistema y el despliegue de emergencia que está creado para dar soporte a toda la gente que ahora mismo ha perdido sus viviendas y está ubicadas en los espacios que se han habilitado para ello y a todos los medios que están realmente encontrándose con la lava el camino que llevan las casas que va tirando las que no va tirando todo esto es todo este despliegue que existe en realidad la cesta o sacos de aguacate además allá en la palma hay mucho aguacatero es que se está perdiendo también que se está perdiendo cierto y desgraciadamente y aquí nos roban efectivamente y le daría también otra cesta de aguacate a toda la solidaridad canaria porque es la gente está preguntando por todos los medios dónde pueden ayudar dónde lo pueden hacer iniciativas privadas surgiendo las municipales como comenté al principio del programa organizándose para realmente ser efectivos con la ayuda pero todo el mundo está buscando lo que tiene y lo que no tiene para ayudar a la palma y yo creo que los canarios en este tipo de cuestiones y así lo hemos visto también la red de toda día somos uno y ahí pues también uno sobre el mismo mar efectivamente no sobre el mismo volcán pero pues ahí pues ahí daría la cesta de aguacates y por eso decía que creo que las compañeras se sumarán también a la cesta de aguacates mío seguramente y este canal también este programa también un recuerdo bueno un recuerdo un reconocimiento explícito implícito a todos esos ángeles de la guarda verdad de esta isla y de otras que acuden a la palma para ayudar en lo que sea lorena muchas gracias por estar con nosotras a ver si te vemos por aquí pronto un placer muchas gracias y sobre eso que decías es cierto en nuestra radio hermana son muchos los compañeros ya que han venido con propuestas de muchas iniciativas a ver si alguna cuaja del todo y y podemos hacerlo entonces si es verdad que está en nuestro espíritu el intentar con lo que tú sabes hacer pues puedes ayudarnos a ver si nos hacemos un maratón de radio o algo así ya les bueno me van a matar porque lo dicho pero pero a ver si algo hacemos y nosotros no vamos a recaudar ningún dinero ni nada de nada nosotros lo que vamos a intentar es que ustedes ayuden a los que ayudan vale nosotros no vamos a ser intermediarios de nada de nada de nada simplemente vamos a hacer lo que sabemos hacer previsiblemente para que ustedes se animen y ayuden ya les iremos dando detalles y todo esto finalmente cuaja como 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 decíamos vámonos con cori llana es consejera de coalición canaria en el cabildo insular de tenerife cori aquel que con que empieza con la cáscara con la cáscara venga suéltala ahí mi niña a ver que se resbala no bueno vamos a ver es muy complicado no porque hay muchas cosas pendientes pero en esta ocasión quería al gobierno en la parte de lo que es la inacción en cuanto a la modificación de la ley de la cadena alimentaria yo quiero tener sobre todo por lo que puedes por lo que afecta a nuestra a nuestro cultivo al plátano y creo que es fundamental el que la ley cambie en ese sentido los sectores lo están pidiendo y en cuanto al aguacate de oro se lo doy a la sociedad canaria en general salud y apoyo a los palmeros y las palmeras por que creo que han sido un ejemplo ya lo dije no en la primera intervención creo que ha sido un ejemplo de solidaridad como bien lo ha comentado también lorena brutal no creo que no hay palabras para para poner en valor todo el trabajo humano sea tanto de hasta la parte privada las organizaciones o sea en definitiva todo el mundo porque se han volcado con con este con esta situación y hay una imagen que no que no voy a poder olvidar entre tantas grabada bien a fuego en mi retina y es la cantidad eran las escaleras del polideportivo de los llenos de aridane llenas de zapatos porque claro cuando uno sale de casa de esas maneras sales con la muda que tienes puesta con nada más era con nada más y fíjense ustedes es un mundo poder tener poder tener zapatos cori muchísimas gracias por estar con nosotras a ver si te vemos el josequillo la semana que viene vámonos con saida gonzález portavoz del partido popular en el cabildo insular de tenerife saida que prefieres un rastrillazo o una caricia primero en relación con todo puede serlo en relación a las declaraciones de la ministra de que se encarga de turismo estatal por esas patéticas declaraciones que se produjeron después de que ya la lava se estuviera comiendo en nuestras casas y bueno pues son cosas que mal muy mal y por eso te mereces una cáscara no una manilla de plátano porque vamos falta de empatía total y mira y el aguacate voy a coincidir con mis compañeras porque no puede ser de otra manera con todo el trabajo que se está realizando con la con la palma pero me voy a centrar también en mis compañeros del partido que les ha tocado gestionar está esta tragedia y donde los vecinos que además la palma es un sitio donde se conoce todo el mundo y que no es lo mismo vivir una tragedia en tercera persona que en primera o de una llegado donde la gente claro cuando lo está pasando mal busca a las instituciones al alcalde a la alcaldesa en este caso no elia o al presidente del cabildo mariano buscando esa ayuda no y entonces esa por un lado necesidad de gestionar una situación como esta más estar al lado del vecino que lo está pasando mal y recibiendo todo ese daño que tiene el vecino eso personalmente como político es muy duro no y entonces pues mi apoyo y mi abrazo hacia ellos no en una situación que bueno la gestión yo no sé como como ante estas situaciones claro a lo mejor es que uno yo pierdo a mí se me va la pinza en sí y pierdo el tino emocional enseguida cuando me estreso mucho y enseguida me quedo me quedo en shock no supongo que ese será un trabajo también tremendo en el que a lo mejor tendrán que tener ayuda más adelante realmente ahí es cuando tú dices a los políticos a los políticos no nos dan ayuda psicológica no y entonces todo ese ese dolor lo vas metiendo dentro no no lo filtra te lo come quiero decir exacto tienes que seguir trabajando tienes que seguir aguantando y eso es una parte que no se ve en el trabajo por la gente no pero que los que estamos en gestión la gestión pública y nos toca vivir una situación como esa que sepa que también somos personas y que y que sentimos todo ese dolor que nos llega a transmitir exacto esto es un poco como los reporteros de guerra etcétera etcétera verdad que luego uno tiene que hacer un trabajo propio tremendo para poder liberarse sanar emocionalmente verdad y no estar el resto de la vida enfadado con el mundo lo que lo que pasa muchísimas gracias a las tres me ha encantado que estuvieran aquí con nosotros y a todos ustedes les decimos a ver antes de mi autopromo este domingo si no tienen nada que hacer y si tienen que hacer también se dan una vueltita por la orotaba pero con todas las medidas de seguridad con todos los aforos las distancias todas esas cosas pero es que al a la villa regresa diversaldo en su domingo 26 de septiembre desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde en la plaza del ayuntamiento y en la plaza de la de la constitución no va a ver digamos actividades en las calles pero así que van a estar los saldos con todo el comercio del municipio así que ya saben que este domingo 26 de septiembre desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde en dos puntos de la villa diversaldo ya lo saben bueno y ahora todo lo nuestro lo nuestro es de lunes a viernes despierta tenerife en sanadur radio ahí les contamos la vida de la isla de tenerife los despertamos con nuestras fórmulas noticias temas sustento en paz análisis tertulia por ahí pasa por ahí pasa toda la isla ya se los decimos en esa radio chiquitita del sur que no pierde el norte ya saben 103.6 de la fm para el sur en tdt para el norte y el sur y en nuestra web www.sanadurradiotenerife.com y que tenemos una aplicación que siempre me olvido que nosotros estamos con lo de las nuevas tecnologías ahí desarrollando y tal busquen xrt en google play vale esa es la aplicación donde tienen la radio a la carta y todo lo que ustedes puedan necesitar de sanadur radio tenerife y el hijo ese es mi ese es mi hijo o si un negocio que no lo tengo aquí delante pero bueno les van a poner una una imagen seguro que lanzamos estamos en la calle ya el número de de septiembre pero que estamos trabajando ya y por eso yo les decía lo de tenemos muchas preguntas en el aire en la en toda la edición del mes de octubre de ese periódico mensual insular y gratuito repetimos gratuito o si un negocio una cabecera histórica que eran bastante panky aquí en el sur vamos a decir repartía castañetas de ojos y negocios y esta empresa ha tenido a bien recuperar esa marca bueno y ustedes pueden ya tenemos cinco números ver el trabajo periodístico que que en el que en el hacemos y por supuesto estén siempre pendientes de canal 10 televisión y si entre la orotaba y lo que estén haciendo tienen ganas de mandarse algo bueno por un precio estupendo y adecuado al producto que se les ofrece pásense por el centro hípico y de ocio sanadur que aquí te puedes mandar algo bueno y encima darle un paseo en caballo a los chiquillos por 5 euros repetimos paseo a caballo a los chiquillos de unos minutillos de duración 5 euros en el centro hípico y de ocio sanadur que no cierra nunca por la noche eso sí aquí tenemos que dormir bueno un agradecimiento especial a todo mi equipo técnico a mi equipo de dirección a todo el staff de esta de esta casa pero sobre todo sobre todo sobre todo a todos ustedes que pasen una feliz semana regresamos el jueves que viene a las 9 de la noche aquí en canal 10 chau y